Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los super chats, super stickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración La Reina de Corazones Los apatosaurios habían acercado al río a la hora de máximo calor Sus elegantes cuellos curvos se reflejaban en el agua mientras bebían Sus colas largas como látigos se mecían prezosamente en el aire Los apatosaurios jóvenes, mucho menores que los adultos, correteban por la hierba en el centro de la manada Es una maravilla, ¿no lo creen? Comentó Levine Ver cómo van encajando las piezas Una verdadera maravilla Se inclinó hacia un lado y le gritó a Thorne ¿Dónde está el bastidor? Ya sube Contestó Thorne Sujeto a la cuerda llegó un pesado trípode de base ancha con un bastidor circular en lo alto El bastidor llevaba cinco videocámaras montadas y por detrás colgaban las cables Que descendían hasta las conexiones de los paneles solares Levine y Malcolm comenzaron a instalarlo ¿Dónde se recibirán las imágenes? Preguntó Harvey Los datos se combinarán a través del multiplexor y se transmitirán a California vía satélite Conectaremos también la red de seguridad, así dispondremos de muchas tomas ¿Y no será necesario que estemos aquí? Exacto Respondió Levine Y esto es lo que llaman una plataforma de observación, ¿no? Sí Al menos así lo llaman los científicos como Sarah Harding Thorne subió también En el pequeño refugio ya apenas cabían, pero Levine ni siquiera repargó en ello Tenía puesta toda su atención en los dinosaurios Contemplaba con unos prismáticos a los animales dispersos por la llanura Tal como pensábamos Advirtió Malcolm Organización espacial Las crías y los animales jóvenes en el centro de la manada y adultos protectores en la periferia Los apatosaurios utilizan la cola con fines defensivos Así es, eso parece Sí, no hay la menor duda Aseguró Devine exhalando un suspiro Resulta tan gratificante comprobar que uno estaba en lo cierto En el suelo Eddie desembaló la jaula circular de aluminio que habían visto en California Medió un metro ochenta de altura por uno veinte de diámetro y estaba provista de barrotes de titanio de más de dos centímetros de grosor ¿Eh? ¿Qué hago con esto? Preguntó Eddie Déjalo ahí Es una jaula contra depredadores como una jaula contra tiburones Si andas por aquí y ocurre algo, entras y estarás a salvo ¿Qué puede ocurrir? Preguntó Harvey preocupado Bueno, de hecho, no creo que ocurra nada Lo tranquilizó Devine mientras subía de nuevo al refugio Porque dudo mucho que los animales nos presten atención a nosotros o a la plataforma una vez que hayamos camuflado la estructura Quiere decir que no la verán Sí, así es Contestó Devine Pero no le prestarán atención Pero si nos huelen Devine Negó con la cabeza Hemos levantado la plataforma de modo que el viento dominante sopla contra nosotros Y habrás notado que esos helechos tienen un olor característico Desprendían una fragancia suave y ligeramente acre, casi como un eucalipto Pero imaginé, insistió Harvey inquieto ¿Que se comen los helechos? Imposible Descartó Devine Son Tricanoptesaurus Siateodis Unas plantas un poco tóxicas que provocan una erupción en la boca De hecho, existe la teoría de que desarrollaron su toxicidad En el Jurásico como defensa contra los dinosaurios que pasían Eso no es una teoría Rebatió Malcolm Es una especulación sin fundamentos Bueno, tiene cierta lógica o no Sostuvo Devine En el mesozoico, la vida vegetal debió de haberse sentido gravemente amenazada por la llegada de enormes dinosaurios Las manadas de herbívoros gigantes en las que cada animal comía cientos de kilos de materia vegetal diariamente Habrían eliminado cualquier clase de plantas que no desarrollaran alguna defensa Un mal sabor, pelos urticantes, espinas o toxicidad química Así que tal vez, la siateoides desarrolló una toxicidad por aquel entonces Y es muy eficaz porque los animales contemporáneos no comen estos helechos en ningún lugar del mundo Por eso abundan tanto como ya podrán haber notado ¿Las plantas tienen defensa? Intervino Kelly Claro que sí Las plantas evolucionan como cualquier otra forma de vida Y han desarrollado sus propios medios de agresión y defensa Verás, en el siglo XIX la mayor parte de las teorías hacían referencia a los animales A una naturaleza roja con garras y dientes Los científicos actuales, en cambio, conciben una naturaleza verde con raíces y tallos Hemos descubierto que las plantas, en su lucha incesante por la supervivencia, han desarrollado toda clase de tácticas Desde compleja simbiosis con algunos animales hasta señales para advertir a otras plantas Pasando por la guerra química directa ¿Señales? Preguntó Kelly arrugando la frente ¿Como cuáles? Bueno, hay muchos ejemplos Asiguró Divine En África hace mucho tiempo, las acacias desarrollaron espinas largas y afiladas De unos 8 centímetros En respuesta, animales como la jirafa y el antílope desarrollaron lenguas largas capaces de superar las espinas Por lo tanto, las espinas por sí solas ya no servían De modo que en la carrera armamentista de la evolución, las acacias desarrollaron entonces toxicidad Empezaron a producir grandes cantidades de tanino en las hojas Sustancia que provoca una reacción metabólica letal en los animales de las que comen Los mata literalmente Al mismo tiempo, las acacias desarrollaron un sistema de aviso químico Si un antípule Si un antílope empieza a comer de un árbol en un bosque, ese árbol desprende etileno Induciendo a los otros árboles a aumentar su producción de tanino En 5 o 10 minutos, los demás árboles se vuelven completamente venenosos ¿Y qué pasa entonces con el antílope? ¿Se muere? No, ya no Contestó Divine Porque la carrera armamentista de la evolución no se detuvo Al final los antílopes aprendieron que solo podían comer durante un breve espacio de tiempo En cuanto los árboles comenzaban a producir más tanino, debían detenerse Y entonces los animales desarrollaron nuevas estrategias Por ejemplo, cuando una jirafa come las hojas de una acacia Evita después todos los árboles que se hallan a favor del viento Y busca otra acacia a cierta distancia Así que los animales se han adaptado también a esta defensa En teoría evolutiva, añadió Malcolm Se conoce este fenómeno como la reina de corazones Porque en Alicia y en el país de las maravillas La reina de corazones le dice a Alicia que debe correr tanto como pueda para permanecer donde está Aparentemente eso mismo ocurre con las espirales evolutivas Todos los organismos evolucionan a un ritmo frenético para mantener el equilibrio Para permanecer donde están ¿Y ese es un hecho común? Quiso saber Arby ¿Incluso en las plantas? Claro Afirmó Divine Mira, a su manera las plantas son muy activas Los robles, por ejemplo, producen tanino y fenol a modo de defensa cuando los atacan las orugas Tan pronto como un árbol resulta infestado, todo el bosque se pone sobre aviso Es una manera de proteger el bosque mismo Una especie de cooperación entre árboles, podríamos decir Arby asintió Y desde la plataforma observó los zapatosaurios Todavía junto al río Entonces por eso es que los dinosaurios no se comieron todos los árboles de toda esta isla Aventuró Arby Porque esos enormes zapatosaurios deben de comer muchas plantas Están provistos de cuellos largos para poder llegar a las hojas más altas Y sin embargo los árboles parecen casi intactos Perfecto, buena observación Aprobó Divine Yo también me había fijado en eso ¿Es por la defensa de las plantas acaso? Bueno, si te soy sincero podría ser, sí Afirmó Divine Tienes la respuesta delante de tus propios ojos Arby tomó los prismáticos y miró de las manadas ¿Cuál es esa sencilla explicación? Mira, entre los paleontólogos, explicó Divine Ha habido un interminable debate sobre por qué los aurópodos tienen el cuello largo El cuello de esos animales que a veces miden unos 6 metros Tradicionalmente se creía que los aurópodos desarrollaban un cuello largo para poder comerse las hojas altas a las que no llegaban los animales de menor tamaño ¿Y entonces dónde está el debate? Inquirió Orby Bueno, la mayoría de los animales de este planeta tienen el cuello corto Dijo Divine Porque un cuello largo acarrea muchas complicaciones Complicaciones de carácter estructural, como distribuir los músculos y ligamentos para sostener un cuello largo Complicaciones relativas al comportamiento Los impulsos nerviosos deben recorrer un largo camino desde el cerebro hasta el cuerpo Complicaciones para la ingestación Y bueno, los animales tienen un largo trecho desde la boca hasta el estómago Complicaciones respiratorias El aire debe inhalarse por una larga tráquea Complicaciones cardíacas Ya que la sangre debe bombearse hasta la cabeza o el animal se desvanece Desde un punto de vista evolutivo todo esto resulta muy difícil Pero así ocurre con las jirafas Adujo Orby Así es, en efecto Pero el cuello de una jirafa es mucho más corto que el de estas criaturas Las jirafas han desarrollado un voluminoso corazón y una gruesa fascia alrededor del cuello En realidad el cuello de una jirafa es como la abrazadera de un aparato para tomar la presión sanguínea Pero que se extiende a un extremo del cuello de la jirafa al otro ¿Y las dinosaurias tienen esa misma abrazadera? La verdad es que no lo sabemos Suponemos que los zapatosaurios tienen el corazón muy grande Tal vez de unos 150 kilos o más Pero existe otra posible solución al problema del bombeo de sangre por un cuello largo ¿Ah sí? La estás viendo ahora mismo Señaló Levine Orby Batió palmas No levantan el cuello Correcto Confirmó Levine Por lo menos no muy a menudo o durante el largo rato Naturalmente ahora los animales están viviendo así que es lógico que agachen el cuello Pero sospecho que si los observamos durante un prolongado periodo comprobaremos que no pasan mucho tiempo con el cuello en alto Y por eso no se comen las hojas de todos los árboles Exacto Pero si no emplean ese cuello tan largo para comer Intervino Kelly Frunciendo al entrecejo ¿Por qué lo desarrollaron? Debe de existir una buena razón Dijo Levine con una sonrisa Creo que tiene que ver con la defensa ¿Con la defensa? ¿El cuello largo? Arby miró a Levine con expresión de sorpresa Eso sí no lo entiendo Sigue atento Indicó Levine Es bastante evidente Arby Observó los animales con los prismáticos y comentó a Kelly No soporto cuando dice que es demasiado evidente Ay, te comprendo Asintió Kelly con un suspiro El de reojo Arby advirtió a Thorne Que le hacía señales Formó una V con los dedos e inclinó a uno de ellos El movimiento del primer dedo obliga al segundo a desplazarse Es decir Los dos dedos guardaban relación Si era una pista, Arby no la captaba Arrugó la frente A continuación, Thorne en silencio dibujó con los labios la palabra puente Arby Contempló de nuevo la llanura y reparó en la larga cola de los zapatos aureos Que se mecían sobre los animales más jóvenes Ya lo tengo Exclamó Arby Utilizan las colas para defenderse Y necesitan un cuello largo a modo de contrapeso Es como un puente colgante Bien, lo has deducido demasiado deprisa Le reprochó Levine mirando a Arby de suslayo Thorne volvió la cabeza ocultando una sonrisa Pero tengo razón Dijo Arby Sí, así es Admitió Levine En esencia tu interpretación es correcta Los cuellos largos existen en función de las colas largas Es distinto con los saurópodos Que se yerguen sobre las patas traseras Pero en los cuadrúpedos es necesario contrarrestar el peso de la cola De lo contrario el animal se caería de espaldas Sin embargo hay mucho más sorprendente En esa manada de apatosaurios Observó Malcom ¿Ah sí? Preguntó Levine ¿Qué? No se ven verdaderamente adultos Afirmó Malcom Esos animales son muy grandes para los que estamos acostumbrados a ver Pero la realidad es que ninguno ha alcanzado el tamaño adulto Y eso me parece muy desconcertante ¿En serio? A mí no me inquieta en absoluto Repuso Levine Sin duda se debe sencillamente a que aún no han tenido tiempo de alcanzar la madurez Con toda seguridad los apatosaurios crecen más despacio que otros dinosaurios Al fin y al cabo también los mamíferos grandes como el elefante se desarrollan más lentamente que los pequeños Malcom Movió la cabeza en un gesto de negación No, esa no es la explicación ¿Ah no? ¿Y entonces cuál es Malcom? Inquirió Levine Sigue atento Sugirió Malcom señalando a la llanura Es bastante evidente Los niños se rieron con disimulo Levine Dio un respingo de enojo Lo evidente, ¿eh? Argumentó Lo evidente es que ninguna de las especies ha alcanzado plenamente su tamaño adulto Los triceratops, los apatosaurios y aún los parasaurios son algo menores de lo que cabría esperar Eso debe hacer pensar en algún factor común a todos Algún elemento de la dieta Los efectos del confinamiento en una isla pequeña o tal vez incluso el modo en que fueron creados Pero eso no me parece preocupante ni especialmente destacable Bueno, tal vez tengas razón, dijo Malcom O... Tal vez no Puerto Cortés ¿No hay vuelos? Protestó Sarah Harding ¿Cómo que no hay vuelos? Eran las once de la mañana Harding llevaba quince horas volando La mayor parte del tiempo en un transporte militar estadounidense que la había trasladado de Nairobi a Dallas Estaba agotada Se sentía sucia Necesitaba ducharse y cambiarse de ropa Y en vez de eso estaba obligada a discutir con un terco policía en un miserable pueblo costero de Costa Rica Afuera había cesado de llover Pero el cielo seguía gris y las nubes flotaban a baja altura sobre el desierto aeródromo Lo siento Se disculpó Rodríguez No es posible conectar ningún vuelo ¿Pero y el helicóptero que transportó antes a esos hombres? Hay un helicóptero, sí ¿Y dónde está? Perguntó Harding Bueno, no está aquí Me doy cuenta ¿Pero dónde está? Se fue a San Cristóbal Respondió Rodríguez abriendo las palmas de las manos ¿Y cuándo volverá? No lo sé Mañana o tal vez pasado mañana Señor Rodríguez Dijo Harding con firmeza Tengo que estar en esa isla hoy Mire, la entiendo Pero no está en mis manos ayudarla ¿Y qué me sugiere? No se me ocurre nada Contestó Rodríguez con un gesto de indiferencia ¿Hay algún barco que pueda llevarme? La verdad es que no sé de ninguno Esto es un puerto Insistió Harding Señalando por la ventana Allá afuera hay varias embarcaciones Sí, lo sé Pero dudo que zarpe alguno hacia las islas Las condiciones meteorológicas no son favorables ¿Y si voy ya? Sí, por supuesto Admitió Rodríguez con un suspiro Claro que puede preguntar Fue así como poco después de las once de aquella lluviosa mañana Sara Se encontró en el precario muelle de madera Con su mochila en la espalda Había cuatro barcos amarrados Y todos desprendían un intenso olor a pescado Sin embargo, no se veía nadie en las inmediaciones Toda la actividad se desarrollaba al otro extremo del muelle Donde se encontraba atracado un barco mucho mayor En esos momentos se disponían a cargar un jeep Ragnar rojo Junto con varias cajas de provisiones y unos grandes bidones metálicos Harding contempló el jeep con admiración Incluía modificaciones especiales Y tenía el tamaño de un Land Rover Defender El vehículo más codiciado para la investigación de campo Pensó que las alteraciones de aquel jeep debían de ser muy caras Asequibles solo a investigadores con mucho dinero De pie en el muelle Dos norteamericanos con sombreros de ala ancha Daban instrucciones mientras una vieja grúa Aizaba el jeep ladeado Para depositarlo en la cubierta del barco Cuidado, cuidado Gritó uno de ellos cuando el jeep aterrizó bruscamente en la cubierta de madera Maldita sea, un poco más de tensión Varios estibadores empezaron a cargar las cajas del barco La crua giró nuevamente hacia el muelle para recoger los bidones Harding se acercó al hombre más próximo y dijo educadamente Disculpe, pero tal vez podría ayudarme El hombre la miró de reojo Era de estatura mediana Con la piel rojiza y facciones suaves La indumentaria khaki de safari no le sentaba bien Estaba muy tenso Ahora estoy ocupado, contestó ¡Ojo, Manuel! Allí hay material muy delicado Perdón la molestia, insistió ella Me llamo Sarah Harding que intentó Mira, no me interesa Aunque fuera Sarah Burnham ¡Manuel! ¡Maldita sea! Agitó los brazos Tú, sí, tú, coloca esa caja de pie Mira, intento llegar a Isla Sorna Al oír esto el hombre cambió de actitud radicalmente ¿Isla Sorna? Preguntó ¿Tiene algo que ver por casualidad con el Dr. Levine? Sí, así es ¡Por Dios, qué coincidencia! Exclamó Y de pronto asomó a sus labios una cálida sonrisa Tendiéndole la mano, añadió Soy Liu Duxon De Bios Incorporation en Copérnico Esta es mi compañera, Howard King Hola Saludó el otro hombre Howard King, que era más joven y alto que Duxon Y atractivo según los patrones de California Sarah lo clasificó de inmediato Un eterno subordinado Servil hasta la médula A la vez advirtió algo extraño en su comportamiento hacia ella Se apartó un poco Aparentemente tan incómodo en su presencia como Duxon cordial Y allí Continuó Duxon, señalando hacia el barco Está nuestro otro acompañante George Bailstone Harding vio en la cubierta a un hombre fornido inclinado Sobre las cajas que se encontraban ya a bordo Tenía las mangas de la camisa empapadas de sudor ¿Todos son amigos de Richard? Preguntó Harding Ahora precisamente íbamos a verlo Respondió Duxon Por un instante titubeó Frunciendo el entrecejo Pero no nos No nos ha hablado de usted aún Sarah Harding tomó conciencia súbitamente de su propio aspecto Una mujer de unos 30 años de baja estatura Vestida con una camisa arrugada Un pantalón corto de color khaki Y unas robustas botas Estaba sucia y despeinada Después de tantas horas De un vuelo largo Bueno, conocí a Richard a través de Ian Malcolm Declaró Ian y yo somos viejos amigos Ya veo Duxon mirándola como si desconfiara de ella Harding se sintió obligada a dar explicaciones He estado en África Decidí venir a último momento Me llamó Doc Thorn Ah, sí Duxon pareció relajarse Como si de pronto todo encajara Doc Claro ¿Richard está bien? Preguntó Harding Pues yo espero que sí Porque todo este material es para él ¿Salen ahora si es horna? Quiso saber Harding Sí, enseguida Si el tiempo se mantiene Respondió Duxon echando un vistazo al cielo Estaremos listos dentro de unos 5 o 10 minutos Si quiere venir con nosotros Será bienvenida Añadió alegremente No nos vendrá mal la compañía ¿Dónde están tus cosas? Solo llevo esto Contestó Harding levantando la pequeña mochila Viaja con poco equipaje Bueno, señorita Harding Bienvenida a la fiesta Tanta amabilidad contrastaba notablemente con su actitud inicial Sin embargo advirtió que el hombre más atractivo King seguía actuando con recelo King le volvió la espalda y simuló estar muy ocupado Advirtiendo a los estibadores que cargaran con cuidado las últimas cajas Que llevaban estampado el rótulo Biasing Corporation Harding tuvo la clara impresión de que la eludía Pero otra parte apenas había visto el tercer hombre El de la cubierta Por un momento vaciló ¿Estás seguro de que no hay inconveniente? Por supuesto que no Repuso Doxon Estamos encantados Además, si no viene con nosotros ¿Cómo va a llegar a la isla? No hay aviones y el helicóptero se ha ido Sí Lo sé Pregunté Bueno, ya lo sabe Si desea ir a la isla mejor será que nos acompañe Harding miró el jeep y comentó Creo que Doc ya debe de estar allí con su equipo Al oír esto el segundo hombre King Derremet volvió la cabeza visiblemente alarmado Doxon Se alimentó a sentir Sí, eso creo Salió allí hacia anoche Según tengo entendido Eso fue lo que me dijo Confirmó Harding Muy bien Aprobó Doxon Entonces estará allí O al menos a su espero Desde la cubierta llegaron gritos Al cabo de un instante El capitán vestido con mameluco mugriento Se asomó y anunció Señor Doxon, todo a punto Perfecto Dijo Doxon Excelente Bueno Suba a bordo señorita Harding Nos vamos King En medio de una humareda negra Volvía a correr riesgos Esa era la parte De la situación que a King Más le daba miedo Howard King conocía a Lewis Doxon desde hacía casi 10 años Prácticamente desde que se incorporó a Biocin recién salido de Berkeley Cuando era una joven promesa en el campo de la investigación Con energía suficiente Cuanto Era necesaria para Conquistar el mundo Como tema de la tesis doctoral King había elegido los factores de coagulación de la sangre Había entrado en Biocin en un momento de gran interés sobre esos factores Que parecían entrañar la clave para disolver coágulos en pacientes con ataques cardíacos Las compañías biotécnicas competían para desarrollar un nuevo fármaco capaz de salvar vidas Y de paso generar considerables beneficios En un principio King trabajó en una prometedora sustancia llamada Emaglutin B5 o HGV5 En los primeros ensayos disolvía agregaciones de plaquetas en un grado asombroso King se convirtió en el joven investigador con más porvenir de Biocin Su fotografía ocupó un lugar destacado en el anuario Disponía de un laboratorio propio y de un presupuesto de casi medio millón de dólares Y de pronto, sin propio aviso, bang Se le vino el mundo abajo En las pruebas preliminares con seres humanos El HGV5 no disolvió los coágulos ni en infartos de miocardio Ni en emboles pulmonares Peor aún, produjo graves efectos secundarios Hemorragias gastrointestinales, erupciones cutáneas y complicaciones neurológicas Cuando un paciente murió con convulsiones La compañía suspendió las pruebas Al cabo de unas semanas, King perdió su laboratorio Un investigador danés recién llegado ocupó su puesto Estaba desarrollando un extracto a base de saliva de sanguijuela amarilla de Sumatra Al parecer con más posibilidades de éxito King, trasladado a un laboratorio más modesto Decidió que estaba ya cansado de los factores sanguíneos y se concentró en los calmantes Tenía un interesante compuesto El isómero L de una proteína extraída del sapo cornudo africano Que por lo visto poseía efectos narcóticos Pero ya había perdido la confianza en sí mismo Y cuando la compañía revisó su trabajo Se llegó a la conclusión de que la investigación no estaba suficientemente documentada Para garantizar el visto bueno de las autoridades sanitarias Su proyecto sobre el sapo cornudo se suspendió de inmediato King tenía entonces 35 años y había fracasado ya dos veces Su fotografía no se incluía ya en el anuario Y corrían rumores de que le reincidirían el contrato en la siguiente revisión de resultados Cuando propuso un nuevo proyecto Fue rechazado en el acto Eran momentos difíciles en su vida Fue en esta época que un día Lewis Doxon lo invitó a comer Doxon tenía muy mala fama entre los investigadores Era conocido como el maquillador Porque se apropiada del trabajo ajeno Y lo embellecía para presentarlo como propio Tiempo atrás King nunca se habría dejado ver con él Sin embargo en esa ocasión permitió que Doxon lo llevara a una marisquería cara de San Francisco La investigación es áruda Comentó Doxon con un tono comprensivo Dímelo a mí Coincidió King Ardua y arriesgada Añadió Doxon El hecho es que la investigación innovadora rara vez da el resultado que uno espera ¿Pero se hacen cargo de eso los directivos de las compañías? No Si la investigación fracasa tú cargas con la culpa Eso no es justo A mí me lo vas a contar, ¿eh? Dijo King Pero así son las reglas del juego Sentenció Doxon con un gesto de resignación Y ensartó la pata de un cangrejo con el tenedor King Guardó silencio A mí personalmente no me gusta el riesgo Pero sí queó Doxon Y todo trabajo original entraña un riesgo En su mayoría las nuevas ideas son malas Y en su mayoría el trabajo original fracasa Esa es la realidad Si estás obligado a realizar una investigación original Debes prepararte para el fracaso Eso no importa si trabajas en una universidad Donde el fracaso es objeto de elogios Y el éxito conduce al ostracismo Pero en la industria No, 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 no En la industria de la investigación original No es una elección prudente Solo sirve para meterse en aprietos Que es la situación en la que tú Te encuentras ahora mismo, amigo mío ¿Y qué puedo hacer? Preguntó King Bueno, dijo Doxon Yo tengo mi propia versión del método científico Lo llamo desarrollo de la investigación encausada Si solo unas cuantas ideas van a dar resultado Para que intentar elaborarlas uno mismo Es demasiado difícil Que las elaboren otros Que ellos asuman el riesgo Que ellos persigan la gloria Yo prefiero esperar y desarrollar ideas Que presentan ya un futuro claro Es decir, tomar lo que es bueno y mejorarlo O por lo menos modificarlo lo suficiente Para poder patentarlo Y entonces Ese Es de mi propiedad Es mío King No salía de su asombro Ante la desfachatez Con que Doxon compensaba sus robos No parecía avergonzarse en absoluto King Urgón su ensalada por un momento ¿Y por qué me cuentas esto? Inquirió finalmente Porque detecto algo especial en ti Afirmó Doxon Detecto ambición Ambición frustrada Y sinceramente Howard No tienes por qué sentirte frustrado No tienes siquiera por qué quedarte en la caña En la próxima revisión de resultados de la compañía Que es precisamente lo que va a ocurrir ¿Qué edad tiene tu hijo? Cuatro años Contestó King ¡Qué desastre! Sin trabajo y con familia Y no te será fácil encontrar otro empleo Dime quién va a darte ahora una oportunidad En la ciencia a los 35 años un investigador ya ha triunfado o es poco probable que lo logre No digo que eso sea verdad Sino que así es como ellos lo piensan King Sabía que así era como pensaban en todas las compañías biotecnológicas de California Pero Howard Continuó Doxon inclinándose sobre la mesa y bajando la voz Te espera un mundo lleno de posibilidades maravillosas Y te decides saber las cosas de otro modo Existe otra manera completamente distinta de vivir la vida Creo que deberías considerarlo muy seriamente Dos semanas más tarde King pasó a ser ayudante personal de Doxon En el departamento de tendencias biogenéticas futuras Nombre que daba biocin a sus esfuerzos en el área de espionaje industrial Y en los años siguientes King reanudó su fulgurante carrera en Biocin Esta vez porque le había caído en gracia a Doxon En esos momentos King disfrutaba de todos los atributos del éxito Un Porsche Una hipoteca Un divorcio Y un hijo al que veía los fines de semana Y eso gracias a las incuestionables aptitudes como segundo en la jerarquía Trabajando interminables jornadas Ocupándose de los detalles y sacando de apuros a su lenguaraz jefe Entre tanto King había descubierto todas las facetas de Doxon Su lado carismático Su lado visionario Y su lado oscuro e inhumano King intentaba convencerse de que Con el paso de los años había aprendido a controlar ese lado inhumano y mantenerlo a raya Pero a veces Tenía serias dudas sobre eso Como en aquel momento Porque en aquella situación tan tensa En un desolado pueblo de Costa Rica a punto de zarpar en un maloliente e inestable barco de pesca Doxon había decidido de pronto jugar a un extraño juego aceptando que aquella mujer Lo siguiera a bordo King Ignoraba las intenciones de Doxon Pero advertía en sus ojos un intenso brillo que había visto muy pocas veces antes Y era una mirada que siempre lo alarmaba Sarah Harding se hallaba en la cubierta de proa contemplando el mar King Vio a Doxon junto al jeep y lo llamó nerviosamente con una seña Oye Tenemos que hablar Dijo King Claro Respondió Doxon con tono despreocupado Dime que te preocupa Y sonrió con aquella encantadora Sonrisa Harding Sarah Harding miraba el cielo gris y amenazador El barco se balanceaba en el mar increspado Los marineros de cubierta aseguraban apresuradamente las correas del jeep Que una y otra vez parecía a punto de soltarse Harding permanecía en la proa esforzándose por controlar el mareo A lo lejos avistó por primera vez Isla Sorna Una raya negra en el horizonte Volvió a la cabeza y vio a Doxon y King casi la mitad del barco Junto a la baranda Enfrascados en una acalorada conversación King preocupado gesticulaba impetuosamente Doxon lo escuchaba y respondía con un continuo gesto de negación Al cabo de un momento rodeó a King por el hombro con un abrazo Aparentemente con intención de calmarlo Los dos parecían ajenos a la febril actividad que se desarrollaba en torno del jeep Lo cual resultaba extraño considerando el cuidado con que habían supervisado la operación de carga En ese momento daba la impresión de que no les importaba En cuanto al tercer hombre, Bellstone Harding naturalmente lo había reconocido sorprendida de encontrarlo a bordo de aquel pequeño barco de pesca Bellstone le había estrechado la mano con un ademán expeditivo Y había desaparecido en el barco tan pronto como zarparon No había vuelto a verlo Tal vez también él estuviera mareado Mientras Harding observaba, Doxon se apartó de King y corrió junto al jeep para dar instrucciones a los marineros King fue a verificar las correas que sujetaban los bidones y las cajas colocadas en popa Las cajas que llevaban estampado el rótulo de Biocene Harding nunca había oído hablar de Biocene Corporation Se preguntaba qué relación podía tener con Ian y Richard Ante ella, Ian siempre hablaba con tono crítico e incluso con deseen de las compañías biotecniológicas Y aquellos hombres no se correspondían con la imagen habitual de los amigos de Ian Eran demasiado rígidos, demasiado desagradables Pero lo cierto, reflexionó Harding, era que Ian tenía amigos muy extraños Siempre apareciendo improvisto en su departamento El caligrafo japonés, los músicos de un gamelán indonesio El maranabarista de Las Vegas, con su chaqueta de fiestas brillante El estrafalario astrólogo francés convencido de que la tierra estaba hueca Y por otra parte sus amigos matemáticos que eran una verdadera banda de locos O al menos esa impresión tenía ella Todos con la mirada perdida y absortos en sus demostraciones Hojas y hojas de demostraciones, centenares de hojas Aquello era demasiado abstracto para Harding Ella prefería el contacto con la tierra La presencia de los animales, la experiencia de los sonidos y los olores Para ella eso era lo real Todo lo demás se reducía a tonterías Que podían ser correctas o incorrectas Las olas empezaron a embestir la proa Y Harding retrocedió unos pasos para no mojarse Bustezó Apenas había dormido en las últimas 24 horas Doxon terminó de verificar las correas del jeep y se acercó a ella ¿Todo en orden? Preguntó Harding Sí, sí Respondió Doxon con una jovial sonrisa Su amigo King parece preocupado No le gusta viajar por mar Explicó Doxon Señalando las olas con el mentón Pero avanzamos más deprisa de lo previsto Desembarcaremos dentro de una hora más o menos Dígame ¿Qué es Biosync Corporation? Preguntó Harding Jamás la oí nombrar Bueno, es que es una empresa pequeña Contestó Doxon Nos dedicamos a lo que se conoce como productos biológicos de consumo Nos hemos especializado en organismos destinados a fines recreativos y deportivos Por ejemplo, cuando hemos creado mediante ingeniería genética Nuevas clases de truchas y otros peces para la pesca fluvial También preparamos nuevas clases de perro Animales de compañía más pequeños para la gente que vive en departamentos Y ese tipo de cosas Precisamente las cosas que Ian aborrece Pensó Harding ¿De dónde conoce a Ian? Bueno, nos conocemos desde hace bastante tiempo Dijo Doxon Harding advirtió la intencionada vaguedad de la respuesta e insistió ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo? Desde la época del parque ¿El parque? Harding Repitió interrogativamente ¿Qué acaso no le contó cómo se rompió la pierna? No Contestó Harding No le gusta hablar del tema Solo dice que le pasó mientras asesoraba a una empresa Hubo, no sé, algún contratiempo ¿Fue en un parque? Pues sí, en cierto modo Dijo Doxon contemplando el mar Al cabo de un instante se encogió de hombros y preguntó ¿Y usted? ¿De dónde lo conoce? Me supervisó la tesis doctoral Soy etóloga Estudio los grandes mamíferos de los ecosistemas formandos en las llanuras africanas En África Oriental, concretamente Los carnívoros ¿Carnívoros, eh? Ahora me he concentrado en las hienas Precisó Harding Antes estudiaba los leones ¿Y lleva mucho tiempo con eso? Casi diez años Se hizo de manera ininterrumpida desde el doctorado Interesante Afirmó Doxon ¿Así que ahora viene de África? Sí De Ceronera En Tanzania Doxon asintió distraídamente mirando por encima del hombro de Harding hacia la isla Bueno Comentó Parece que después de todo empieza a despejarse Harding Volvió la cabeza y vio vetas azules entre las nubes El sol intentaba abrirse a paso La marejada amainaba Y con sorpresa advirtió que la isla se hallaba mucho más cerca Sobre el mar divisaba claramente los acantilados volcánicos Escarpadas paredes de roca gris rojiza En Tanzania Se repitió Doxon ¿Dirige un equipo de investigación numeroso? No trabajo sola ¿No tiene alumnos? Preguntó Doxon Lamentablemente no Mi trabajo es poco gratificante Los grandes carnívoros de la sabana africana son básicamente nocturnos Así que la mayor parte de mi investigación se desarrolla de noche Debe de ser duro para su marido No estoy casada Repuso Harding con un gesto de indiferencia Me sorprende Afirmó Doxon Al fin y al cabo Una mujer atractiva como usted No he tenido tiempo Lo interrumpió Harding para cambiar de tema Añadió ¿En qué parte de la isla vamos a desembarcar? Doxon observó la isla Desde donde se encontraban veían ya las olas Altas y blancas Estrellarse contra la base del acantilado Estaban solo a dos o tres kilómetros de distancia Es una isla poco común Advirtió Doxon Toda esta región de Centroamérica es volcánica Existen unos 30 volcanes activos entre México y Colombia Estas islas cercanas a la costa fueron en otro tiempo volcanes activos Parte de la cadena central Pero en las islas, a diferencia del continente La actividad volcánica se ha extinguido Hace miles de años que ninguna de estas islas entra en erupción Entonces estamos viendo el exterior del cráter Exacto Los acantilados son fruto de la erosión meteorológica Pero el mar por su parte también desgasta la base externa del cráter Esta franja de roca lisa al pie del acantilado es donde golpea el mar Y hay amplias zonas completamente horadadas Es roca volcánica muy blanda Y piensa en desembarcar Hay varios puntos en el lado del barbolento Donde el mar ha abierto cuevas en el acantilado Y en dos de esos puntos las cuevas confluyen con ríos que vierden sus aguas desde el interior Así que son navegables Doxon señaló al frente Ahora precisamente se ve allí una de las cuevas Sarah Harding divisó una abertura a lobrega e irregular en la base del acantilado Alrededor las olas rompían contra la roca Y penachos de agua blanca se elevaban en el aire a una altura de 15 metros ¿Van a penetrar en esa cueva con este barco? Si el tiempo se mantiene Doxon volvió a la cabeza No se preocupe Hay mucho trabajo y esto está muy lejos Pero por un viejo amor Comentó Doxon ¿A quién le dijo exactamente que venía? ¿A nadie? El mar está muy movido No se preocupe La tranquilizó Doxon ¿Ve? El capitán ya se ha enfilado hacia la cueva En cuanto entremos el riesgo será mínimo Además Puede ser muy emocionante El barco se balanceó y la prueba escorada se hundió en el mar Harding se agarró a la baranda Junto a ella Junto a ella Doxon sonreía ¿Entienden lo que le decía? Es emocionante ¿no? De pronto pareció inquieto Como si una corriente eléctrica recorriera a sus miembros Con el cuerpo en tensión se frotó las manos No tiene por qué preocuparse señorita Harding No permitiré que le pase Sarah Harding no sabía de qué hablaba Pero antes de que pudiera responder la prueba del barco volvió a hundirse Levantando espuma Harding se tambaleó y Doxon se abalanzó rápidamente sobre ella En apariencia para sujetarla Sin embargo algo extraño ocurrió Harding notó el cuerpo de Doxon contra sus piernas Y de pronto se sintió izada Entonces otra ola envistió el barco Y Harding se vio lanzada por el aire Gritó y se aferró a la baranda Pero todo sucedió muy deprisa El mundo Dado vuelta giró alrededor Se volvió en la cabeza con la baranda y cayó al vacío Vio la pintura descascarada del casco Pasar ante sus ojos y el agua verde del océano cada vez más cerca Súbitamente al entrar en contacto con el mar encrespado Percibió un frío intenso y de inmediato se hundió bajo las olas Perdiéndose En la oscuridad El valle Todo está saliendo de maravilla Anunció y le iba enfrotándose las manos Admito que estas operan con creces mis expectativas No podría estar más satisfecho Se encontraba en la plataforma de observación Contemplando el valle acompañado de Thorne, Edim, Maocom y los niños Apretados en el pequeño refugio sudaban copiosamente La temperatura todavía era alta y no se movía el aire Alrededor la pradera estaba casi desierta La mayoría de los dinosaurios se había resguardado bajo los árboles buscando la sombra La excepción eran los apatosaurios Que habían abandonado el cobijo de los árboles para regresar al río Donde se hallaban bebiendo de nuevo Los enormes animales apiñaban junto con la orilla En las inmediaciones pero en formación menos apretada estaban los parasaurios Estos dinosaurios ligeramente menores se colocaban siempre cerca de la manada de apatosaurios ¿Por qué estás tan satisfecho si puedes saberse? Perguntó Thorne Enjugándose el sudor de la frente Por lo que ocurre ante nuestros ojos Respondió Maocom Consultó el reloj y anotó algo en su cuaderno Estamos reuniendo los datos que necesitaba Es apasionante Thorne bostezó soñoliento a causa del calor ¿Qué tiene de apasionante? Los dinosaurios están bebiendo No veo por qué le das tanta trascendencia Están bebiendo de nuevo Rectificó el divine Por segunda vez en una hora Al mediodía, tal ingestión de líquidos revela una gran cantidad de medidas En estrategias termorreguladoras de esas grandes criaturas Es decir que beben para refrescarse Interpretó Thorne Poco aficionado a la jerga científica Claro, por supuesto Beben mucho, pero a mi juicio su regreso al río puede tener otro significado completamente distinto ¿Como cuál? Vamos, vamos Le reprendió Levine Señalando la llanura Fíjate en las manadas Observa atentamente la distribución espacial Estamos viendo algo que nadie ha presenciado antes Y ni siquiera sospecha en los dinosaurios Ante nosotros tiene lugar nada menos que una simbiosis entre especies ¿Ah, sí? Sí Afirmó Levine Los zapatosaurios y los parasaurios están juntos Ayer también los vi juntos Apostaría cualquier cosa a que permanecen siempre juntos cuando salen a la llanura Sin duda te preguntarás el por qué, ¿no? Sin duda Dijo Thorne Bueno, la razón es que los zapatosaurios son muy fuertes pero cortos de vista Mientras que los parasaurios son menores pero poseen una gran agudeza visual De manera que las dos especies permanecen juntas Porque... Se dan... Bueno, seguridad mutua ¿Sabes? Igual que las cebras y los mandriles en las llanuras africanas Las cebras tienen un fino sentido del olfato Y los mandriles una vista extraordinaria Juntos son más eficaces contra los depredadores que por separado Así que piensas que eso cumple También en los dinosaurios porque... Bueno Porque es bastante evidente, ¿no lo crees? Reafirmó Levine Solo tienes que observar su comportamiento Cuando las dos manadas están solas se agrupan estrechamente Cuando están juntas los parasaurios se dispersan Abandonando su anterior disposición de manada para formar un círculo exterior en torno a los zapatosaurios Tal como vemos ahora Eso solo puede significar que los paras individuales van a ser protegidos por la manada de zapatosaurios y viceversa Solo puede interpretarse como defensa mutua contra los depredadores Mientras observaban, un parasaurio alzó la cabeza y miró hacia la otra orilla del río Bramó lastimeramente emitiendo un sonido largo y melodioso Los otros parasaurios levantaron la vista y miraron también Los zapatosaurios continuaron bebiendo pero una pareja de adultos sirguió el largo cuello En el calor del mediodía los insectos zumbaban alrededor del refugio ¿Y dónde están los depredadores? Preguntó Thorne Allí, dijo Malcolm señalando una arboleda situada al otro lado del río a corta distancia del agua Thorne escudriñó a la orilla con la mirada y no vio nada ¿No los ves? No Sigue mirando Son unos animales pequeños con aspecto de lagartos de color marrón oscuro Raptores Thorne se encogió de hombros Seguía sin ver nada junto a él Divine se dispuso a comerse una barra energética Preocupado por mantener la posición de los prismáticos arrojó el envoltorio al suelo del refugio Unos fragmentos de papel volaron y cayeron en la hierba ¿Es rico eso? Preguntó Harvey Sí, es un poco azucarado Contestó ¿Tiene más? Levan buscó en el bolsillo y le dio una Harvey la partió y le entregó la mitad a Kelly Desenvolvió su trozo y se aguardó el papel en el bolsillo pulcramente doblado ¿Se dan cuenta de la importancia de estas observaciones para el estudio de la extinción? Dijo Malcolm Ahora ya es obvio que la extinción de los dinosaurios fue un fenómeno mucho más complejo de lo que habíamos supuesto ¿En serio? Piénsenlo detenidamente Indicó Malcolm Todas las teorías de la extinción se basan en el registro fósil Pero el registro fósil no nos muestra el comportamiento de los animales como ahora lo vemos No recoge la complejidad de la interacción entre grupos distintos Porque los fósiles son solo huesos Afirmó Harvey Correcto Y los huesos carecen de comportamiento Si nos paramos a pensar comprendemos que el registro fósil es comparable a una serie de fotografías Instantáneas estáticas de lo que de hecho fue una realidad de movimiento Examinar el registro fósil es como quiera el álbum de fotos familiares Sabemos que el álbum es incompleto Que entre foto y foto transcurre la vida Pero lo que ha ocurrido en medio no ha quedado registrado Solo tenemos las fotografías Así que las observamos una y otra vez y pronto concebimos el álbum No como una serie de momentos sino como la propia realidad Entonces empezamos a explicarlo todo a partir del álbum Olvidándonos de la realidad subyacente Y la tendencia ha sido pensar en función de los acontecimientos físicos Dar por sentado que las extinciones fueron causadas por algún acontecimiento físico externo Un meteorito cae en la tierra y cambia el clima O los volcanes entran en erupción y cambian el clima O un meteorito provoca la erupción de los volcanes y cambia el clima O la vegetación se modifica y las especies se mueren de hambre y se extinguen O surge una enfermedad nueva y las especies se extinguen O aparece una planta nueva y envenena a todos los dinosaurios En todos los casos solo se plantea la posibilidad de un acontecimiento externo Ahora bien, nadie concibe la hipótesis de que cambiaran los propios animales No sus huesos sino su comportamiento Sin embargo al observar animales como estos y advertir la compleja interacción de comportamientos Uno se da cuenta de que una alteración con el comportamiento del grupo Podría haber ocasionado fácilmente la extinción Pero, ¿por qué habría de cambiar el comportamiento del grupo? Perguntó Thorne De no ser una respuesta a una catástrofe externa, ¿por qué habría de modificarse el comportamiento? Bueno, en realidad, prosiguió Malcolm El comportamiento varía continuamente Nuestro planeta es un entorno activo dinámico El clima cambia, la tierra cambia, los continentes se desplazan, los mares suben y bajan Las montañas se asoman sobre la superficie y luego son asoladas por la erosión Todos los organismos del planeta se adaptan sin cesar a esos cambios Y los mejores organismos son aquellos que se adaptan más deprisa Por eso cuesta entender que una catástrofe pueda causar la extinción Ya que, de todos modos, se producen cambios continuamente Entonces, ¿qué origina la extinción? Inquirió Thorne No solo un cambio rápido, desde luego Aseguró Malcolm Eso lo indica claramente los hechos ¿Qué hechos? A todo cambio importante en el medio ambiente sigue una oleada de extinciones Pero no de manera inmediata Las extinciones se producen miles de millones de años después Tomemos, por ejemplo, la última glaciación en Norteamérica Los glaciares descendieron hacia el sur y el clima se alteró profundamente Pero los animales no murieron Solo cuando los glaciares retrocedieron cuando cabría pensar que las cosas habían vuelto a la normalidad Se extinguió un gran número de especies Fue entonces cuando las girafas, los tigres y los mamuts desaparecieron de este continente Y esa es la pauta habitual Dale en presente que las especies se debilitan con el gran cambio Pero se extinguen más tarde Se trata de un fenómeno claramente identificado Se conoce como debilitamiento de la cabeza de puente Añadió Levine ¿Y cuál es la explicación? Levine guardó silencio No la hay Respondió Malcolm Es un misterio paleontológico Pero creo que la teoría de la complejidad tiene mucho más que decir al respecto Porque si la noción de vida al borde del caos es cierta Las grandes cambios se acercan a los animales más aún a ese borde Desestabilizan toda clase de comportamientos Y cuando el medio ambiente vuelve a la normalidad No es realmente una vuelta a la normalidad Desde el punto de vista evolutivo Es otro gran cambio y desborde al ritmo de adaptación de los animales Pienso además que puede surgir un nuevo comportamiento en una población de manera imprevista Y creo que sé por qué los dinosaurios ¿Qué es eso? Lo interrumpió Thor que había visto salir un dinosaurio de entre los árboles Era relativamente esbeldo Se desplazaba con agilidad sobre las patas posteriores Y se ayudaba con la cola para mantener el equilibrio Medía aproximadamente un metro ochenta Y era de color marrón verdoso con rayas Rojas Como un tigre Eso Anunció Malcom Eso es un velociraptor Eso fue lo que intentó darle caza en el árbol Preguntó Thor volviéndose hacia Levine Parece peligroso Eficaz diría yo Corrigió Levine Esos animales son máquinas de matar magníficamente diseñadas Sin duda los depredadores más eficaces en la historia del planeta El ejemplar que acaba de aparecer será el animal alfa Es el jefe de la manada Thorne advirtió otro movimiento bajo los árboles Hay más Exclamó Sí Confirmó Levine Se trata de una manada especialmente numerosa Se llevó los prismáticos a los ojos y observó el bosque ¿Cómo me gustaría localizar el nido? No he logrado encontrarlo en toda la isla Son animales muy sigilosos pero así y todo Los parasaurios bramaban sonoramente y se acercaban a la manada de apatosaurios Los grandes apatosaurios en cambio parecían indiferentes al peligro De hecho Los adultos más próximos al agua dieron la espalda al raptor ¿No les importa? Perguntó Arby Ni siquiera los miran No te dejes engañar por las apariencias Le amonestó Levine Les importa mucho Tal vez parezcan vacas gigantes pero están muy lejos de hacerlo Esas colas como látigos tienen una longitud de 10 metros o 12 metros y pesan varias toneladas Observa con qué velocidad las agitan Un golpe de esa cola puede romperle la espalda al atacante De modo que darse vuelta forma parte de la defensa Indudablemente Y ahora se ve con toda claridad que los largos cuellos actúan como contrapeso de las colas Las colas de los adultos llegaban sobradamente al otro lado del río Intimidado por los coletazos y los bramidos de los parasaurios El raptor que encabezaba el grupo retrocedió Al cabo de un momento huyó la manada entera Alejándose por el límite del bosque en dirección a las colinas Parece que tenías razón Comentó Thorne Las colas los están ahuyentando ¿Cuántos contaste? Preguntó Levine No lo sé Entre 10 y 12, tal vez más Puede que me haya escapado alguno 12 Repitió Malcolm Anotando la cifra en su cuaderno ¿Lo seguimos? Propuso Levine No, ahora no Podríamos agarrar el Explorer, ¿sabes? Tal vez... Tal vez más tarde Se resistió Malcolm Creo que conviene localizar el nido Insistió Levine Es vitalian Si pretendemos determinar las relaciones entre el depredador y la presa Nada hay más importante que eso Y esta es una oportunidad excelente para seguir Tal vez... Más tarde Lo interrumpió Malcolm Volvió a consultar el reloj Ya es la centésima vez que miras el reloj esta mañana Observó Thorne Bueno, ya es casi la hora de comer Repuso Malcolm con un gesto de indiferencia Por cierto, ¿y Sarah no debería estar a punto de llegar? Sí, así es Contestó Thorne Debería aparecer en cualquier momento Hace mucho calor aquí Comentó Malcolm enjugándose la frente Sí Demasiado, diría yo Escucharon el zumbido de los insectos Y contemplaron la retirada de los raptores La verdad creo que será mejor que volvamos Sugirió Malcolm ¿Volver? Protestó Levine ¿Ahora? ¿Y las observaciones y las otras cámaras que queremos colocar? No sé, tal vez sea un buen momento para tomarnos un respiro ¿No lo crees? Levine Le lanzó una mirada de incredulidad Pero cayó Thorne y los chicos permanecían atentos a Malcolm en silencio Bueno Añadió Malcolm Creo que si Sarah ha viajado desde África Lo mínimo que podríamos hacer es darle la bienvenida Por simple cortesía No me había dado cuenta de que Dijo Thorne No, no Se apresuró a desmentir Malcolm No tiene nada que ver con eso Es solo que, bueno Tal vez ni siquiera venga De pronto Pareció indeciso Dijo que vendría, ¿no? Dijo que lo pensaría Malcolm Frunció el entrecejo En ese caso vendrá Si Sarah dijo eso seguro que viene La conozco Entonces, ¿qué les parece? ¿Volvemos? Ni loco Replicó Levine mirando por los prismáticos Ahora no me movería de aquí por nada del mundo Malcolm se volvió hacia los demás Doc ¿Quieres volver? Sí Afirmó Thorne sacándose la frente Hace demasiado calor Conociendo a Sarah Comentó Malcolm Mientras descendía por el andamiaje Probablemente se presentará en la isla Con un aspecto fantástico La cueva Luchó por salir a flote finalmente Consiguiendo asomar a la superficie Pero solo vio agua alrededor Grandes olas de 5 metros de altura La fuerza del mar era inmensa La corriente la arrastró de un lado a otro Haciendo inútiles sus esfuerzos No vio el barco Solo un mar espumoso por todas partes No vio la isla Solo agua y más agua Trató de vencer la opresiva sensación de pánico Intentó nadar contra la corriente Pero las botas le pesaban como el plomo Volvió a sumergirse y logró salir de nuevo Tragando bocanadas de aire Tenía que quitarse las botas Respiró hondo y hundió la cabeza bajo el agua Para desatarse las botas Los pulmones le ardían Mientras forcejeaba con los cordones El mar la zarandeaba sin cesar Se quitó una bota Tomó aire y volvió a hundir la cabeza Tenía los dedos entumecidos a causa del frío y el miedo Desprenderse de la otra bota le resultó una tarea interminable Por fin Con las piernas libres contuvo la respiración y nadó torpemente A merced de las olas se elevó y volvió a bajar No veía la isla El pánico la asaltó otra vez Se volvió en el agua y una ola la alzó de nuevo En ese instante Pudo ver la isla El acantilado se hallaba cerca Aterradoramente cerca Las olas embestían las rocas con un ruido atronador Estaba a menos de cincuenta metros y el mar la arrastraba inexorablemente hacia la rompiente En la cresta de la siguiente ola Logró ver la cueva Unos cien metros a su derecha Trató de nadar en esa dirección Pero era imposible Sus fuerzas no bastaban para moverse en medio del gigantesco oleaje Notaba solo la potencia del mar Que la llevaba hacia el acantilado Con el miedo se le aceleró el corazón Sabía que su muerte era inminente Una ola le pasó por encima Tragó agua de mar y tosió Se le nubló la vista Sintió náuseas y un profundo terror Agachó la cabeza Y comenzó a nadar Lanzando un brazo tras otro Y empujándose con los pies tan fuerte como podía No tenía sensación de movimiento Salvo por el tirón oblicuo de las olas No se atrevía a levantar la vista Se impulsó aún más con fuerza Cuando alzó la cabeza para respirar Advirtió que se había desplazado un poco hacia el norte Se encontraba algo más cerca de la cueva Eso la alentó Pero no disipó el pánico Estaba al límite de sus fuerzas Las piernas y los brazos le dorían Le ardían los pulmones Su respiración era apenas un jadeo entrecortado Volvió a toser Tomó aire nuevamente Hundió la cabeza y siguió nadando Aun con la cabeza bajo el agua Oía el estruendo de las olas contra el acantilado Nadó con ahínco Las corrientes y el oleaje La arrastraban de izquierda y derecha Adelante y atrás Era inútil Pero igualmente lo intentó Gradualmente el dolor de los músculos Se convirtió en una molestia regular y difusa Tuvo la sensación de haber convivido siempre Con aquel tormento Y gradualmente dejó de notarlo siquiera Continuó nadando ajena a todo Al percibir una ola Volvía a levantarla Alzó la cabeza para tomar aire Sorprendida vio que la cueva se hallaba muy cerca Unas cuantas brazadas más y estaría adentro Había esperado que la corriente fuera menos intensa En las inmediaciones de la cueva Pero no era así A ambos lados de la entrada Las olas embestían a gran altura Y el agua subía por la pared del acantilado Para después resbalar nuevamente hasta el mar No vio el barco por ninguna parte Agachó la cabeza una vez más Y reuniendo las últimas fuerzas Siguió braseando Una creciente sensación de debilidad Se adueñaba de todo su cuerpo No aguantaría mucho más Sabía que el mar la empujaba hacia el acantilado Oía más cerca el ruido de la rompiente De pronto La levantó una ola enorme y la llevó hacia el acantilado De nada servía resistirse Alzó la cabeza para mirar y sólo vio oscuridad Una oscuridad absoluta Agotada y dolorida Comprendió que se hallaba en el interior de la cueva Las olas la habían arrastrado hasta allí El estruendo de la rompiente le llegaba hueco y resonante La oscuridad era tal que no veía las paredes La corriente era fuerte y la empujaba hacia adentro Jadió y trató en vano de nadar en contra Rozó las rocas y sintió un dolor penetrante A continuación la corriente siguió impulsándola hacia las profundidades de la cueva Pero ahora había una diferencia De lo alto llegaba una tenue luz y el agua parecía resplandecer alrededor El oleaje amainó Le costaba menos mantener la cabeza sobre el agua De pronto vio enfrente una luz viva, muy viva al final de la cueva La corriente consiguió siguiendo empujándola Y como por arte de magia Se encontró de pronto al aire libre en medio de un ancho río lodoso Rodeado de un denso follaje Hacía calor y no soplaba ni la más leve brisa O lloró reclamos lejanos de las aves Delante en un recodo del río asomó la popa del barco de Toxon Ya amarrado No vio a nadie Ni lo deseaba Haciendo acopio de las pocas fuerzas que le quedaban Nadó hacia unos mangles Que crecían apretadamente en el agua junto a la orilla Demasiado débil para seguir Se hació una raíz y flotó de espalda en la suave corriente Mirando al cielo Y respirando muy hondo Pasado un rato Recobró fuerzas suficientes para desplazarse por el agua Agarrándose las raíces de los mangles Hasta llegar a una brecha en el follaje que conducía a un pequeño claro en la orilla Mientras salía a rastres del río Advirtió en el barro varias huellas de animal bastante grandes Eran unas extrañas pisadas de tres dedos Cada uno de los cuales terminaba en una enorme uña Se agachó para examinarlas de cerca Y de pronto notó que la tierra vibraba bajo sus manos Una descomunal sombra se proyectó sobre ella Cuando levantó la vista Vio perpleja el vientre claro y curtido de un gigantesco animal Estaba demasiado débil para reaccionar e incluso para alzar la cabeza Lo último que vio fue un enorme pie Y corrioso que se hundía en el barro junto a ella A la vez Oyó un blando resoplido Entonces Vencida súbitamente por el cansancio Se desplomó de espaldas Y finalmente perdió el conocimiento Doxon A unos metros de la orilla del río Lewis Doxon se subió al Jeep Ranger Modificado y cerró la puerta Era en el asiento contiguo Howard King Retorciéndose las manos, dijo ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Acer qué? Preguntó George Baseton desde atrás Doxon no contestó Hizo girar la llave de contacto y el motor se puso en marcha Colocó la palanca de cambios en la posición de tracción y a las cuatro ruedas Y el Jeep Se alejó del barco montaña arriba adentrándose en la selva ¿Cómo pudiste? Repitió King nervioso Hablo en serio Fue un accidente Se justificó Doxon Un accidente ¿Un accidente? Exacto Un accidente Arrimó Doxon tranquilamente Se cayó por la borda Yo no vi nada Declaró Bellstone King Movió la cabeza con un gesto de desesperación Por Dios Y si alguien viene a investigar Y Si alguien viene a investigar ¿Qué? Lo interrumpió Doxon El mar estaba revuelto Ella se encontraba en la prueba Vino a una ola grande y se la llevó No sabía nadar demasiado bien Dimos la vuelta Pero Ya no había nada que hacer Un desgraciado accidente ¿Qué te preocupa tanto? ¿Y tú me preguntas a mí ¿Qué es lo que me preocupa tanto? Sí, Howard ¿Qué demonios te preocupa exactamente? Por el amor de Dios Lo vi Te equivocas Dijo Doxon Yo no vi nada Aseguró Bellstone Estuvo abajo todo el tiempo Me parece muy bien entonces Protestó Howard King Pero ¿Y si hay una investigación? El jeep traqueteaba por el camino de tierra Ya en plena selva No habrá ninguna investigación Garantizó Doxon Se marchó de África apresuradamente Y no comunicó a nadie a donde iba ¿Y cómo lo sabes? Gimotó King Porque me lo dijo ella, Howard Por eso lo sé Ahora toma el mapa y deja de lloriquear Cuando aceptes mi oferta Ya conocías las condiciones No sabía que acabarías matando a alguien Ah, Warren Dijo Doxon con un suspiro No va a pasar nada Saca el mapa de una vez ¿Cómo estás tan seguro? Insistió King Porque sé lo que tengo entre manos Afirmó Doxon Por eso a diferencia de Malcom y Mithorne Que andan por algún rincón de esta maldita selva Haciendo vaya a saber qué La mención de los otros hombres Despertó en King nuevas dudas Inquieto comentó Tal vez nos encontremos No, Howard Eso no va a ocurrir Ni siquiera se enterarán de que hemos venido Solo vamos a estar en la isla cuatro horas, ¿recuerdas? Hemos desembarcado a la una Regresaremos al barco a las cinco Llegaremos a puerto a las siete A las doce de la noche estaremos de vuelta en San Francisco Y listo Finito Después de tantos años tendré lo que debería haber conseguido Hace ya mucho tiempo Los embriones de dinosaurio, ¿no? Apuntó Bailstone ¿Embriones? Preguntó King sorprendido No, ya no me interesan los embriones Aclaró Doxon Años atrás buscaba embriones congelados Pero ahora ya no hay razón para molestarse con los embriones Ahora quiero huevos fecundados Y dentro de cuatro horas dispondré de huevos de todas las especies que habitan en la isla ¿Y cómo piensas lograrlo en cuatro horas? Porque ya conozco el emplazamiento exacto de todos los puntos de reproducción de la isla El mapa Howard King Desplegó el mapa Era una amplia representación topográfica de la isla De unos sesenta por noventa centímetros Que mostraba las elevaciones del terreno con contornos azules En los llanos había varias zonas marcadas en círculos concéntricos rojos Y en algunos casos grupos de círculos ¿Qué es esto? Inquirió King ¿Por qué no lo lees? Sugirió Doxon Dato Sigma Langstang Nordstat Espectros Mixtos Ref RF A R I Y luego una serie de números No, espera, de fechas Correcto Confirmó Doxon Fechas ¿Fechas de paso? Es un mapa sumario con todos los datos combinados de varias pesadas de satélite, ¿no? Correcto King Prunció el entrecejo Y parece que son el espectro visible El radar de falsa apertura y... ¿Qué más? El infrarrojo Un registro térmico de banda ancha Doxon sonrió Lo hice todo en un par de horas Pedí los datos de satélite Elaboré el sumario y obtuve las respuestas que buscaba Ya entiendo Dijo King Los círculos rojos son signaturas... Infrarrojas Sí, así es Afirmó Doxon Los animales grandes dejan grandes signaturas Tomen los datos de las sucesivas pasadas del satélite sobre la isla en los últimos años Y marquen el mapa a las fuentes de calor La ubicación de estas fuentes se superponía una con otra Y eso es lo que reflejan las marcas rojas concéntricas De ahí se desprende que los animales tienden a localizarse en esos puntos ¿Por qué? Se volvió hacia King Porque ahí están los nidos Sí, muy probablemente Coincidió Bellstone Quizás sea donde comen Sugirió King Doxon irritado negó con la cabeza Obviamente esos círculos no pueden corresponderse con los lugares donde se alimentan ¿Y por qué no? Porque estos animales pesan un promedio unas 20 toneladas Por eso Si reúnes una manada de dinosaurios de 20 toneladas por cabeza Tendrás una biomasa total De más de un cuarto de millón de kilos desplazándose a través del bosque Esos enormes animales deben de comer mucha materia vegetal en el transcurso del día Y solo pueden hacerlo moviéndose ¿Quedó claro? Creo que sí Dijo King ¿Crees? Replicó Doxon Echó un vistazo alrededor Howard ¿Ves alguna zona del bosque despoblada de vegetación? No Comen unas pocas hojas de árboles y se van a otro sitio Créeme Estos animales tienen que moverse para comer En cambio nidan siempre en el mismo sitio Miró el mapa Y si no me equivoco el primer nido se encuentra precisamente al otro lado de este promontorio El jeep patinó en el barro Y siguió adelante Traqueteando Cuesta arriba Llamadas de apareamiento Richard Levine contemplaba las manadas con los prismáticos desde lo alto de la plataforma Malcolm y los otros habían vuelto al trailer Y lo habían dejado solo Levine disfrutaba observando a aquellos extraordinarios animales Y era consciente de que Malcolm no compartía su ilimitado entusiasmo De hecho Malcolm siempre parecía tener en mente otras consideraciones Y era evidente que lo impacientaba el acto de observación Deseaba analizar los datos pero no le gustaba reunirlos Entre científicos eso representaba una conocida diferencia de personalidades Los físicos ofrecían un ejemplo perfecto Los experimentalistas y los teóricos vivían en un mundo aparte Cruzaban papeles continuamente pero tenían muy poco en común Casi daba la impresión de que cultivaran disciplinas distintas Y en cuanto a Levine y Malcolm Las diferencias de enfoque se habían puesto pronto de manifiesto Ya que durante sus primeras conversaciones en Santa Fe Los dos estaban interesados en extinción Pero Malcolm abordaba el tema de manera global Desde un punto de vista puramente matemático Su objetividad y sus fórmulas inexorables Habían fascinado a Levine en un principio Y ambos iniciaron un intercambio informal durante frecuentes almuerzos Levine Enseñó paleontología a Malcolm Malcolm enseñó a Levine matemática no lineal Empezaron a extraer conclusiones provisionales que entusiasmaron a los dos Pero también surgieron las primeras discrepancias En más de una ocasión les pidieron que abandonaran el restaurante A causa de sus exacerbadas discusiones Entonces salían al calor de Guadalupe Street Y regresaban hacia el río sin dejar de vociferar Mientras los turistas, al verlos acercarse Se apresuraban a cambiar de acera Finalmente sus diferencias entraron en un terreno personal Malcolm consideraba a Levine pedante y puntilloso Preocupado solo por detalles nimuos Levine Nunca veía las cosas en conjunto Nunca calculaba las consecuencias de sus actos Levine por su parte No dudaba en acusar a Malcolm de engreído y distante Reprochándole su indiferencia Ante los detalles Dios está en los detalles, ¿sabes? Le recordó una vez Levine Tu Dios tal vez Replicó Malcolm No el mío El mío está en el proceso De pie en la plataforma de observación Levine pensó que esa era exactamente la respuesta que cabía esperar de un matemático Levine seguía convencido de que los detalles lo eran todo Al menos en biología Y el error más frecuente de sus colegas era descuidar los detalles En cuanto a él vivía siempre pendiente de los detalles y nunca pasaba nada por alto Como con el animal que lo había atacado al llegar a la isla con Diego Levine Había pensado en ello a menudo Reviviendo la escena una y otra vez porque algo no terminaba de encajar El animal había atacado rápidamente y Levine se había quedado con la idea de que poseía la forma básica de un terópodo Erguido sobre las patas posteriores con la rígida, cráneo grande, lo usual Pero durante el breve instante en que vio la criatura le pareció advertir también una peculiaridad en torno a las órbitas Que le indujo a pensar que podía tratarse de un Carnotaurio Sastre De la formación de gorro frigio En la Argentina Por otra parte la piel era muy poco común, de un vivo color verde y moteada Pero había algo Desistió con un gesto de resignación La idea que lo inquietaba flotaba en el fondo de su mente pero no conseguía precisarla Le era imposible De mala gana volvió a concentrarse en la manada de parasaurios que aparecía en la orilla del río junto a los apatosaurios Escuchó el característico bramido de los parasaurios Levine reparó en que con frecuencia los parasaurios emitían un sonido de corta duración Una especie de bocinazo retumbante En ocasiones varios animales producían ese sonido simultáneamente y con breves intervalos de separación Así que debe de ser una manera audible de indicar la posición de todos los miembros de la manada Sin embargo, a veces emitían una llamada mucho más larga y perentoria Este sonido era poco frecuente y provenía solo de los dos animales más grandes de la manada Que alzaban la cabeza y producían aquel trompeteo sonoro y prolongado ¿Pero qué significaba aquel sonido? Inmóvil bajo el sol, Levine decidió llevar a cabo un pequeño experimento Aguacó las manos en torno de la boca e emitió la llamada del parasaurio No había sido una gran imitación pero de inmediato el jefe de la manada levantó la vista y buscó alrededor A continuación lanzó un grave bramido en respuesta a Levine Levine volvió a imitar el sonido El parasaurio contestó nuevamente Complacido por el resultado del experimento, Levine tomó nota en su cuaderno Pero cuando miró de nuevo hacia la llanura Advirtió con sorpresa que la manada de parasaurios se separaba de los apatosaurios Se agruparon y en fila se encaminaron hacia la plataforma de observación Levine empezó a sudar ¿Qué había hecho? En algún rincón de su mente se preguntó si habría imitado una llamada de apareamiento Solo le faltaba eso, atraer a un dinosaurio en celo ¿Quién sabía cómo actuaban aquellos animales en el apareamiento? Con creciente desasosiego los observó acercarse Lo mejor era llamar a Malcolm para pedirle consejo Pero considerando esa posibilidad cayó en la cuenta de que al imitar aquel bramido había interferido en el medio ambiente Había introducido una variable nueva Que era precisamente lo que como había asegurado a Thorne No pretendía hacer Había sido un acto irreflexivo Desde luego Y si bien no repercutía seguramente de manera esencial en la marcha de las cosas Malcolm Sin duda iba a enseñarse con él Levine bajó los prismáticos Y contempló el rebaño En el aire resonó un grave bramido Tan intenso que le hirió los oídos La tierra empezó a temblar y la plataforma se tambaleó precariamente Dios mío viene en directo hacia mí Pensó Se inclinó y buscó la radio a tiendas Dentro de la mochila Los problemas de la evolución En el trailer Thorne sacó el microondas los platos de comida rehidratada y los repartió Sentados alrededor de la pequeña mesa los desenvolvieron Y empezaron a comer Malcolm hurgó en su plato con el tenedor y preguntó ¿Qué es esto? Pechuga de pollo a las finas hierbas Contestó Thorne Malcolm probó un bocado y movió la cabeza con un gesto de desagrado ¿No es maravillosa la tecnología? Comentó irónicamente Consiguen que tenga el gusto del cartón Malcolm miró a los chicos que comían vorazmente frente a él Kelly levantó la vista y señaló con el tenedor los libros sujetos al estante que habían junto a la mesa Hay una cosa que no entiendo Dijo ¿Solo una? Bromió Malcolm Es sobre todo esto de la evolución Darwin escribió su libro hace mucho tiempo, ¿no? Así es, Darwin publicó el origen de las especies en 1859 Contestó Malcolm Y a estas alturas ya nadie lo pone en duda, ¿o sí? Continuó Kelly Creo que puede afirmarse que hoy en día todos los científicos del mundo coinciden en que la evolución es una de las características de la vida en la Tierra, sí Aseguró Malcolm Y en que descendemos de los animales Pues si es así, ¿a qué viene ahora tanto interés con el tema? Malcolm sonrió Pues mira, ese interés se debe a que si bien todo el mundo está de acuerdo en que la evolución existe Nadie comprende las leyes que la rigen La teoría plantea grandes problemas Y los científicos se muestran cada vez más dispuestos a admitirlo Malcolm apartó el plato Conviene remontarse a los órgenes de la teoría Hace unos 200 años comenzamos Con el varón George Cuvier El más famoso anatomista de su época Que vivía en el centro intelectual del mundo París Alrededor de 1800 se desenterraron los primeros huesos antiguos Y Cuvier comprendió que pertenecían a animales que no se encontraban ya en la Tierra Eso representó un serio problema Pues, por aquel entonces Se creía que todas las especies animales creadas seguían vivas Era una idea lógica Porque se atribuía a la Tierra una antigüedad de unos miles de años Y porque Dios que había creado a todos los animales nunca permitiría que sus criaturas se extinguieran Así que la extinción se consideraba imposible Para Cuvier el hallazgo de aquellos huesos supuso un verdadero tormento Pero finalmente llegó a la conclusión de que con Dios o sin Dios muchos animales se habían extinguido A causa, pensó, de catástrofes planetarias como por ejemplo el diluvio universal Entiendo Así que de modo Que Cuvier a su pesar acabó aceptando la extinción Prosiguió Malcolm Pero No así la evolución Para Cuvier la evolución no existía Unos animales morían y otros sobrevivían Pero ninguno evolucionaba En su opinión los animales no cambiaban Entonces llegó Darwin Que afirmó que los animales sí evolucionaban Y que los huesos desenterrados pertenecían de hecho a los predecesores de los animales vivos Las consecuencias de la teoría de Darwin sobresaltaron a mucha gente Se resistían a admitir que las creaciones de Dios cambiaran Y que hubieran monos en sus árboles genealógicos Lo consideraban vergonzoso y hasta ofensivo La controversia fue encarnizada Pero Darwin acumuló una gran cantidad de datos objetivos Y bueno, presentó argumentos bastante contundentes Así que su idea de la evolución fue aceptada gradualmente por los científicos y por el mundo en general Pero la duda básica seguía sin resolverse ¿Cómo se produce la evolución? Para eso Darwin no tenía una buena respuesta La selección natural Apuntó Harvey Sí, esa fue la explicación propuesta por Darwin El medio ambiente ejerce una presión que favorece a ciertos animales Y estos se reproducen más fácilmente en las siguientes generaciones Así tiene lugar la evolución Pero como mucha gente advirtió Esto no era de hecho una explicación Simplemente era una definición Si un animal sobrevive, debe de haber superado la selección Pero, ¿qué características de ese animal son favorecidas? ¿Y cómo actúa realmente la selección? Darwin lo ignoraba Y nadie aportó una sola idea al respecto durante los siguientes 50 años Pero son los genes Afirmó Kelly En efecto Respondió Malcolm Bien, llegamos al siglo XX Se redescubre el trabajo de Mendel con las plantas Fischer y Wright Llevan a cabo estudios de población Pronto averiguamos que los genes controlan la herencia Sean lo que sean los genes Recuerden que durante la primera mitad del siglo Hasta pasada la Segunda Guerra Mundial Nadie tenía la menor idea de qué era un gen A partir de los descubrimientos de Watson y Crick en 1953 Supimos que los genes eran euclótidos Dispuestos en una doble hélice ¡Magnífico! Y también conocimos la existencia de las mutaciones Entonces a finales del siglo XX disponemos de una teoría de la selección natural Que sostiene que las mutaciones se producen espontáneamente en los genes Que el medio ambiente favorece las mutaciones útiles Y que partiendo de este proceso de selección tiene lugar la evolución Es simple y claro Dios no interviene en ningún momento No hay implicado ningún principio organizativo superior En definitiva la evolución no es más que el resultado de un puñado de mutaciones Que sobreviven o mueren ¿Correcto? Correcto Contestó Harvey Pero esta idea presenta ciertos problemas ¿Ves? Declaró Malcolm En primer lugar un problema de tiempo Una sola bacteria La primera forma de vida contiene 2000 enzimas Los científicos han calculado cuánto tiempo tardarían en concurrir Aleatoriamente esas enzimas a partir de un caldo de cultivo primordial Las estimaciones oscilan entre 40 y 100 mil millones de años Ahora bien La edad de la Tierra es de solo 4000 millones de años Así que el azar por sí solo resulta demasiado lento Sobre todo teniendo en cuenta de que las bacterias aparecieron de hecho 400 millones de años después de la formación de la Tierra Es decir La vida surgió muy deprisa Y por eso algunos científicos afirman que la vida en la Tierra debe de ser de origen extraterrestre Por eso a mi juicio es eludir la cuestión Exacto En segundo lugar está el problema de la coordinación Si aceptamos la actual teoría la increíble complejidad de la vida se reduce a una acumulación de sucesos aleatorios Un puñado de accidentes genéticos concatenados Sin embargo cuando uno observa detenidamente a los animales da la impresión de que muchos elementos hayan evolucionado simultáneamente Tomemos como ejemplo los murciélagos que poseen ecolocalización Es decir que se guían por el sonido Para llegar a eso deben desarrollarse muchas otras cosas Los murciélagos necesitan un aparato especializado para la emisión de sonidos Necesitan unos oídos especializados para captar el eco Necesitan un cerebro especializado para interpretar los sonidos Y necesitan un cuerpo especializado para subir y bajar en el aire y capturar insectos Si todas estas facultades no se desarrollan simultáneamente No sirve de nada E imaginar que todo puede ocurrir por azar Es como imaginar que un tornado pueda remeter contra un depósito de chatarra y formar con las piezas un Boeing 747 en perfecto estado Es difícil de creer Desde luego Convino Thorne Estoy de acuerdo Siguiente problema La evolución no siempre actúa como una fuerza ciega Ciertos espacios del medio ambiente no se llenan Ciertas plantas no se emplean como alimento Y ciertos animales apenas evolucionan Los tiburones no han cambiado desde hace 160 millones de años Las serigüeyas no han cambiado desde que se extinguieron los dinosaurios hace 65 millones de años El medio ambiente de estos animales se ha alterado radicalmente Pero los animales han seguido casi iguales Bueno, no exactamente iguales, pero casi En otras palabras, da la impresión de que no hayan respondido a su medio ambiente Tal vez aún estén bien adaptados Sugirió Harvey Tal vez O tal vez exista algo más que no conocemos ¿Como qué? Como otras reglas que influyen en el resultado ¿Quiere decir que la evolución está dirigida? Preguntó Thorne No Contestó Malcolm Eso es creacionismo y no explica nada Nada en absoluto Lo que digo es que la selección natural que actúa en los genes no da cuenta de todo Sería demasiado sencillo Intervienen también otras fuerzas La molécula de la hemoglobina es una proteína que se pliega y envuelve como un sándwich Un átomo central de hierro que atrae el oxígeno La hemoglobina se expande y contrae cuando toma y libera oxígeno Pero con un minúsculo pulmón molecular Ahora conocemos la secuencia de aminoácidos que constituye la hemoglobina Pero ignoramos como plegarla Afortunadamente no es necesario saberlo pues si creamos la molécula se pliega por sí sola Se organice ella misma Y continuamente se demuestra que los seres vivos poseen la facultad de la autoorganización Las proteínas se pliegan Las enzimas se interactúan Las células se disponen en formas de órganos Y los órganos se disponen en formas de individuos coherentes Los individuos se organizan para construir una población Y las poblaciones se organizan para constituir una biosfera coherente Gracias a la teoría de la complejidad empezamos a intuir Cómo se produce esta autoorganización ya que apunta Y representa un importante cambio en nuestra percepción de la evolución Pero en definitiva Dijo Harvey La evolución sigue siendo el resultado de la acción del medio ambiente sobre los genes Bueno, no creo que se reduzca a eso, Orph Discrepó Malcolm Creo que hay otras cosas en juego Otras cosas que explican incluso cómo surgió nuestra especie Hace tres millones de años Prosiguió Malcolm Unos simios africanos que hasta ese momento vivían en los árboles descendieron al suelo Aquellos simios no se destacaban en nada Tenían el cerebro pequeño y no eran especialmente inteligentes No poseían garras ni afilados dientes que usar como armas No sobresalían por su fuerza ni por su velocidad Sin duda no podían competir con un leopardo Pero como su estatura era corta Empezaron a erguirse sobre las patas traseras A fin de mirar por encima de la alta hierba africana Así comenzó todo Unos simios corrientes asomándose sobre la hierba Estos simios pertenecían erguidos cada vez más tiempo Eso les dejaba las manos libres Como todos los simios se valían de ciertas herramientas Los chimpancés, por ejemplo, usan ramas para capturar termitas Con el paso del tiempo nuestros antepasados elaboraron herramientas más complejas Este hecho estimuló el crecimiento del cerebro en tamaño y complejidad Se inició ahí una espiral La mayor complejidad de las herramientas generaba cerebros más complejos Que a su vez generaban herramientas más complejas Y desde el punto de vista evolutivo nuestro cerebro está yo literalmente En alrededor de un millón de años se duplicó el tamaño de nuestro cerebro Y eso nos creó ciertos problemas ¿Como cuáles? Como venir al mundo Sin ir más lejos Un cerebro grande no puede pasar a través del canal del parto Lo cual implica la muerte tanto de la madre como del niño durante el alumbramiento Esa no era una alternativa viable ¿Cuál es entonces la respuesta evolutiva? El nacimiento del niño en una etapa muy prematura del desarrollo Cuando el cerebro no es aún demasiado grande para atravesar el pelvis Es la solución de los marsupiales La mayor parte del crecimiento se produce fuera del cuerpo al de la madre Durante el primer año de vida el cerebro del niño multiplica por todo su tamaño Esta es una buena solución al problema Pero crea otros problemas Significa que los niños humanos no se valen por sí solos hasta mucho después del nacimiento Las crías de muchos mamíferos caminan minutos después de nacer Las de otros al cabo de unos días o unas semanas Los niños, los seres humanos en cambio tardan todo un año para caminar Y más aún en comer solos Así que parte del precio por un cerebro de mayor tamaño fue el desarrollo entre nuestros antepasados De organizaciones sociales estables que permitieran el cuidado de los niños a lo largo plazo Durante muchos, muchos años Estos niños desvalidos de cerebro grande cambiaron la sociedad Pero no fue esa la consecuencia más importante ¿Ah no? No Nacer en un estado tan inmaduro implica que los niños no tienen el cerebro planamente formado No llegan al mundo con demasiado comportamiento instintivo incorporado Instintivamente un recién nacido puede succionar y agarrar, pero no mucho más El complejo comportamiento humano no tiene nada de instintivo Así que las sociedades humanas deben desarrollar un sistema educativo para adiestrar los cerebros de los niños Para enseñarles a comportarse Toda sociedad humana destina una considerable cantidad de tiempo y energía a enseñar a sus niños un comportamiento adecuado Si examinamos una organización social más simple en algún lugar de la selva Descubriremos que todo niño nace en medio de una red de adultos responsables de crianza No solo los padres, sino también los tíos, los abuelos y los ancianos de la tribu Unos enseñan al niño a cazar o recolectar alimento o tejer Otros Lo aleccionan sobre el sexo o la guerra Pero las responsabilidades aparecen claramente definidas Y si un niño no tiene, supongamos, una tía que le enseñe una tarea específica La tribu designará a una sustituta Porque criar a los niños es en cierto sentido la razón de ser de la sociedad Es el hecho más importante que se produce y a la vez la culminación de todas las herramientas El lenguaje, la estructura social que se ha desarrollado Y finalmente varios millones de años después tenemos niños que manejan computadoras Entonces, si todo esto tiene sentido alguno ¿Dónde interviene la selección natural? ¿Actúa en el cuerpo agrandando el cerebro? ¿Actúa en la consecuencia o en la secuencia de desarrollo poniendo a los niños en el mundo antes? ¿Actúa en el comportamiento social generando la cooperación y el cuidado de los niños? ¿O actúa en todas las demás partes? ¿Los cuerpos, el desarrollo y el comportamiento social? En todas partes a la vez, afirmó Harvey Sí, eso creo yo Coincidió Malcolm Pero puede haber elementos de esta historia que se produzcan automáticamente Como resultado de la autoorganización Por ejemplo, las crias de las especies ofrecen un aspecto característico Ojos grandes, cabezas grandes, caras pequeñas, movimientos mal coordinados Eso se da lugar por igual en los bebés humanos Los cachorros y los pollitos Y despiertan la ternura de los adultos de todas las especies En cierto sentido, la apariencia de las crías es determinante en la autoorganización del comportamiento adulto Y en nuestro caso es además un rasgo útil ¿Qué tiene eso que ver con la extinción de los dinosaurios? Preguntó Thorne Los principios autoorganizativos pueden ejercer una influencia positiva o negativa Del mismo modo que la autoorganización puede coordinar el cambio Puede también conducir una población a la decadencia y a una situación de desventaja Espero que en esta isla veamos adaptaciones autoorganizativas en el comportamiento de dinosaurios auténticos Y que eso nos revele cómo se extinguieron De hecho, estoy casi seguro de que ya sabemos qué llevó a los dinosaurios a la extinción Se oyó un chasquido en la radio Bravo, dijo Levine por el intercomunicador Yo no lo habría expresado mejor Eh, no estaría mal que vinieran a ver lo que ocurre aquí Los parasaurios están haciendo algo muy interesante, Ian ¿Qué? Ven y lo verás Niños, ordenó Malcolm Quédense aquí y permanezcan atentos a los monitores Apretó el botón de la radio ¿Richard? Ya vamos Parasaurios Richard Levine se agarró la branda de la plataforma y observó expectante Justo enfrente, tras un pequeño promontorio, vio aparecer la magnífica cabeza de un parasautópolis Valkeri El cráneo de aquel hadrosaurio de pico de pato tenía una longitud de aproximada de un metro Pero la agrandaba aún más Una cresta en forma de cuerno que se extendía hacia atrás y sobresalía notablemente por encima del lomo Cuando el animal se acercó, Levine vio el moteado verde de la cabeza El cuello largo y poderoso y el robusto cuerpo de vientre verde pálido El parasaurio medía más de tres metros y medio de altura aproximadamente como un elefante grande Su cabeza casi llegaba al suelo de la plataforma El animal avanzaba resueltamente hacia él con pesados pasos Al cabo de un momento vi a Somer una segunda cabeza tras el promontorio y luego una tercera y una cuarta Los animales bramaban y se dirigían en fila hacia él En cuestión de minutos el primer animal se hallaba ante la plataforma Levine contuvo la respiración mientras pasaba junto a la estructura El animal lo miró desviando sus grandes ojos marrones Se la miró los labios con una lengua de color morado La plataforma se secudía con sus pisadas Pasó de largo y se adentró en la selva Poco después desfiló ante él el segundo animal El tercer parasaurio rozó la estructura balanceándola un poco pero siguió adelante sin inmutarse Lo mismo hicieron los otros Uno por uno desaparecieron en la densa vegetación tras la plataforma La tierra dejó de temblar Solo entonces Levine reparó en el sendero que discurría junto a la estructura y penetraba en la selva Levine lanzó un suspiro y se relajó lentamente Tomó los prismáticos y respiró hondo cada vez más tranquilo El pánico se disipó Empezó a sentirse mejor De pronto Pensó ¿Qué hacen? ¿A dónde van? Aquel comportamiento de los parasaurios le resultó sumamente extraño Mientras comían se hallaban en formación defensiva pero al moverse se habían dispuesto en fila Lo cual alteraba la habitual agrupación de la manada Y dejaba a los animales individuales en merced de los depredadores Sin embargo Se trataba obviamente de un comportamiento organizado Defiende desplazarse en fila por alguna razón pero ¿por qué? Una vez en la selva los animales empezaron a emitir bramidos de corta duración Levine reafirmó en que debió de hacer vocalizaciones para transmitir la posición Tal vez para que ningún miembro de la manada se perdiera mientras cruzaban la selva Mientras se trasladaban de un sitio a otro ¿Pero por qué se trasladaban? ¿A dónde iban? ¿Qué hacían? Desde luego quedándose allí en la plataforma no lo averiguaría Escuchando a los bramidos vaciló por un instante Después dejándose llevar por un impulso Levantó una pierna por encima de la branda Y se descolcó rápidamente del andamiaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!